Esta es una elección a muchos gobiernos fachos. Así se hace gobierno. Ley de Seinbaum. De la mano con Andrés Manuel López Obrador. Increíble lo que vimos. Así se va a seguir con la continuidad de la cuarta transformación. El 2024 marcó un momento histórico para México, con la elección de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta en la historia del país. Este hecho ha sido recibido con entusiasmo por millones de personas, tanto dentro como fuera de México, al ser un hito significativo en la lucha por la igualdad de género y la representación política de las mujeres. Sin embargo, también ha generado preocupaciones entre sus adversarios políticos, especialmente en un contexto de creciente hegemonía de la izquierda en la región. La elección de Claudia Sheinbaum ha sido observada con atención en varios países, incluyendo el Ecuador. La prensa ecuatoriana ha destacado este evento, subrayando la importancia de aprender de la experiencia mexicana en su propio contexto político. Con las elecciones presidenciales en Ecuador programadas para febrero del 2025, la figura de Sheinbaum se ha convertido en un referente para aquellos que buscan un cambio similar en su país. Esta es una elección a muchos gobiernos fachos. Así se hace gobierno. Claudia Sheinbaum, de la mano con Andrés Manuel López Obrador. Increíble lo que vimos. Así se va a seguir con la continuidad de la cuarta transformación. Vamos a mirar. Por eso vamos a gobernar con el principio de por el bien de todos, primero los pobres. El segundo principio, no vamos a permitir que regrese la corrupción a nuestro país. Vamos a seguir gobernando con la división clara entre el poder económico y el poder político. Los empresarios, las empresarias que inviertan en México, que desarrollen al país. El gobierno es democrático y eso quiere decir que el gobierno representa al pueblo de México. Por eso, como bien dice esta frase que ha acuñado el presidente que viene de Juárez, que dice no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Así vamos a seguir gobernando a partir del primero de octubre. Y lo tercero, muy claro, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Así vamos a gobernar, con la cuarta transformación, con los principios que dieron origen a nuestro movimiento. Pero además, continuar con la transformación quiere decir mantener, garantizar, fortalecer todos los programas del bienestar que iniciaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué quiere decir? Vamos a mantener las pensiones a las y a los adultos mayores. Cuando veníamos en campaña, decíamos que nuestros adversarios políticos decían de palabra que querían continuar con los programas, pero en realidad era falso. Hace poco el presidente de uno de esos partidos dijo que mintieron, que ellos nunca han estado de acuerdo con los programas de bienestar. Y cuando decía yo, y digo que cuando continúa la pensión al adulto mayor, y aquellos dicen que apoyar a la gente significa apoyar a los flojos, siempre dijimos, las y los adultos mayores son héroes y heroínas de nuestra patria, porque han dado su vida a sus familias, a sus pueblos y a la nación. Y si los pueblos originarios veneran a los adultos mayores, nosotros seguimos venerando a las y a los adultos mayores. Por eso vamos a mantener la pensión, porque es justicia. A mantener las becas para jóvenes, el programa Sembrando Vida, el apoyo al campo. Y además, son tres nuevos programas. El primero, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. A todas. Va a iniciar en el 2025. ¿Por qué a las mujeres? Pues porque históricamente las mujeres hemos cuidado de los hijos, ¿sí o no? Hemos cuidado de las familias, ¿sí o no? ¿Y quién ha reconocido ese trabajo? Pues como va a haber una mujer presidenta, por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. El segundo programa, vamos a apoyar con una beca. Ahora el presidente apoya a los niños, niñas de escasos recursos. Ahora vamos a apoyar a todos los niños y niñas que estudian en escuela pública con su beca. Preescolar, primaria y secundaria. Vamos a iniciar en 2025 con secundaria. Y el tercero, para fortalecer el programa de adulto mayor, el apoyo, la pensión, vamos a llevar médicos, médicas, enfermeros, enfermeras a las casas de cada adulto mayor. Para que haya salud casa por casa. Que platiquen, que vean y si es necesario llevarles los medicamentos. Pero además continuar con la cuarta transformación, quiere decir seguir apoyando al Agua Azteca Potosí. Por eso me comprometo con ustedes a que el próximo año iniciamos el aeropuerto de Tamuín. Y que esta carretera la vamos a llevar hasta Huejutla. Para que pueda llegar a Pachuca y después a la Ciudad de México. También, nada más que esta la vamos a iniciar más tarde, de Ciudad Valles hasta Tampico. Vamos a arreglar esa carrete. Y el presidente ya inició el rescate de los trenes de pasajeros. Lo hizo en el sureste. Cierro con esto. También cuando venía en campaña, hacía una pregunta. Les decía, ¿qué es mejor? ¿Que a los ministros de la Suprema Corte los elija la Cámara de Senadores o el Pueblo de México? A ver, levante la mano quien crea que el Pueblo de México. Esa es la reforma judicial que se está planteando. Que el Poder Judicial también lo elija el Pueblo de México para que le rinda cuentas al Pueblo de México. Y esa fue una decisión que también tomó nuestro pueblo el pasado 2 de julio. Así, a partir del 1 de octubre nos va a tocar gobernar. Pero mientras tanto, me ha tocado algo extraordinario. Conozco al presidente desde hace 24 años que vengo trabajando con él. Fui secretaria del Medio Ambiente cuando él fue jefe de gobierno de la ciudad. Y ahora, como todo lo que hace el presidente, que es histórico, pues me ha tocado vivir con él esta transición histórica. Ya visitamos todos los estados de la República. Y ahora lo acompaño para inaugurar las distintas obras que desarrollo. Y lo digo con gusto, con orgullo, y siempre lo vamos a decir, que Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente que ha gobernado nuestro país. Y obviamente que en este país, donde todos conocemos que no están manejando bien las cosas, no van a seguir políticas capaces de ayudar y de dar equidad social. Porque el fascismo y el neoliberalismo y el neofascismo es lo que van de la mano con el imperialismo. Por eso es que nos tienen sometidos. Y nos van a seguir teniendo sometidos si nosotros no alzamos nuestra voz. Si no protestamos en las urnas, en las próximas elecciones, un gobierno de izquierda. Pero que sea de auténtica izquierda y no de una izquierda tapiñada de derecha. Creemos, indudablemente, que quien esté al frente en las próximas elecciones y en el próximo gobierno tendrá la dura tarea de recuperar la institucionalidad del Ecuador. En Claudia Sheinbaum, en cambio, se dejó construido el primer piso. Y ella sigue con ese evento. La elección de Claudia Sheinbaum como presidenta de México es un evento que resuena más allá de las fronteras mexicanas. En Ecuador se ve con interés y como una posible fuente de inspiración para las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, también existe un reconocimiento de los retos y complejidades que acompañan a cualquier transición política de esta magnitud. El caso mexicano podría ofrecer valiosas lecciones para el Ecuador, especialmente en un momento en el que el país se prepara para tomar decisiones cruciales sobre su futuro político. Bueno amigos, no te olvides a comentarnos y muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.